Las cinco noticias del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer supuestos montos que suman más de 1.400 millones de pesos en negocios que las empresas high-tech service y operación y mantenimiento a edificios inteligentes, propiedad de las senadoras Xochitl Galvez, firmaron en los últimos nueve años con empresas privadas y el gobierno federal, incluido el suyo. Sin pruebas de que el aspartamo causa cáncer, Organización Mundial de la Salud, los científicos no han encontrado pruebas concluyentes de que el consumo de aspartamo, un edulcorante ampliamente utilizado en la industria de alimentos, sea un factor de aparición de cáncer en humanos, por lo que la OMS mantiene su recomendación sobre el nivel de consumo aceptable de este endulzante artificial. En San Luis Potosí, el delito digital más cometido es el ciberacoso, el cual afecta a hombres y mujeres, así lo revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al menos el 20% de la población con acceso a Internet ha sido víctima de ciberacoso. Las mujeres son las más afectadas, con el 22.3%, y en hombres el 17.2%. Cierra Cuevana, el fin del rey de las películas online. Durante muchos años se caracterizó por ser un sitio web que permitía visualizar gratuitamente películas que aún estaban en cartelera y ver series que son exclusivas de plataformas de streaming. Según los reportes de Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento, el servicio de transmisión de piratería en español se catalogó como la más grande en la región de Latinoamérica. La India intenta por segunda vez conquistar la luna con exitoso despegue. El lanzamiento de Chandrayaan 3, el segundo intento de la India por alcanzar el desconocido polo sur de la luna, provocó la euforia de 1.400 millones de habitantes en una carrera de 40 días, que es el resultado del tiempo que tardará la misión lunar en alcanzar el satélite natural. Hasta aquí llegamos con la información, mañana los esperamos con las 5 noticias del día.